Hola, bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. La variante Omicron sigue con su avance imparable en el mundo entero. El aumento de los casos de contagio ha subido de manera estrepitosa, afectando principalmente a Europa, a Estados Unidos y también al continente asiático. El efecto de la ola de contagio debido a la variante Omicron ha provocado que las economías globales registren récords de alza en los precios al consumidor. Hay también escasez de productos, se mantiene ese desorden que hay desde hace ya más o menos dos años en la cadena de suministros y la inflación se siente en prácticamente todos los países en diferentes aspectos. Eso en cuanto a la economía, pero esta ola de contagio de Omicron también ha afectado a la industria aérea que intentaba volver a retomar el vuelo en plena capacidad, aprovechando la alta temporada de fin de año que resultó con un caos para los pasajeros con miles de vuelos cancelados por falta de tripulaciones, por falta de equipos de vuelo en óptimas condiciones tras permanecer meses en tierra. Incluso la suspensión de los vuelos desde y hacia Estados Unidos ha generado grandes problemas para las aerolíneas, teniendo en cuenta que este es un importante mercado para la explotación en términos de números de pasajeros y de carga transportada alrededor del mundo. La industria aeronáutica volvió a verse seriamente afectada por la pandemia, pese a la reactivación o en la pandemia estamos hablando de este rebrote de Omicron, también la retoma de algunas rutas y de las frecuencias que había por allí queda sobre la mesa. ¿Qué tan alto ha podido volar esta industria? ¿Qué tan alto ha tenido que moverse esta industria para poder sobrevivir con las dificultades que se le están presentando en el panorama tan alto como la inflación que se le está presentando a varios países, principalmente en nuestra región? Hablaremos de algunos casos en particular. Dos temas que aparentemente son lejanos, pero que están ligados a un factor común y es la pandemia del COVID-19 y este rebrote de la variante Omicron. Hoy en el debate de France 24 analizamos el impacto de la inflación a nivel mundial y también le damos un vistazo a la industria aeronáutica internacional. Para analizar este tema hemos invitado a María del Pilar López Uribe, ella es profesora e investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Ella también es doctora en desarrollo económico de la London School of Economics y se une a esta conversación desde la ciudad de Bogotá, la capital colombiana. También está con nosotros Enrique Perela, él es editor de Airways Magazine, una publicación que está enfocada en la industria aeronáutica, también es piloto comercial. Ustedes, nuestros televidentes, pueden participar en este debate con sus comentarios y sus preguntas, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Instagram y en Twitter. Estamos como arrobafrance24-es, arroba santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo, la etiqueta es numeral, el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas en torno a este tema que nos reúne hoy en el programa de El Debate. Voy a comenzar entonces hablando de economía, hablando con María del Pilar en la ciudad de Bogotá sobre el tema de la inflación, un tema preocupante para las economías a nivel mundial. María del Pilar, bienvenida al programa. Y con la pandemia del COVID-19 en marcha, ¿era previsible que la inflación a nivel mundial escalaría de la manera que lo ha hecho? Hola Santiago, gracias por la invitación. Un poquito para hablar de este tema de qué tan previsible era que la inflación, digamos, aumentar y seguir al ritmo. Pareciera que sí, porque a diferencia de las otras olas inflacionarias, la actual, digamos, tiene un factor común que es para todos los países y además es multicausal, ¿no? No hay una única razón que la está explicando. En parte, un pedazo viene como consecuencia de ese acelerado aumento del consumo que se dio en el 2021, luego de que muchas familias empezaran a gastar mucho menos durante todos los confinamientos y en los momentos más difíciles de la pandemia, que contribuyeron a aumentar los precios e hicieron que la demanda se acelerara y la oferta no pudiera responder al mismo río. Esto llevó a, digamos, unos problemas logísticos muy importantes. Este aumento en la demanda de consumo provocó, por ejemplo, escasez en los inventarios y repentinamente el transporte, por ejemplo, el transporte marítimo en los puertos no pudieron manejar y fueron capaces de manejar este incremento en la demanda y en el volumen. Esto generó congestión en rutas de comercio mundial. Algunos puertos estuvieron bloqueados sin, por ejemplo, trabajadores suficientes para cargar y descargar los barcos y eso también hizo que aumentara el precio de los fletes. Entonces, esto, por un lado, llevó a un aumento importante por esos problemas logísticos. Luego hay otros factores adicionales. Está, por otro lado, la escasez de mano de obra en los países desarrollados. Hay otro tema, por ejemplo, faltas de insumo para la fabricación de carros, de computadores, de celulares. Adicionalmente a eso, tenemos un tema de la cantidad de dinero, ese aumento sustancial de dinero que inyectaron las economías en los momentos, en estos históricos paquetes de estímulo fiscal que se dieron, que fueron entregados por los gobiernos para mitigar todos los estragos que se pudieron causar durante la pandemia. Entonces, al final, tenemos que hay un factor común para todos los países. Digamos, esto es algo que se repite consistentemente. Quizá el tema de las casas de mano de obra no, pero los demás sí. Y el aumento en la inflación va básicamente manejada o va conducida por un aumento en precios de energía y en precios de alimentos. Y si uno a eso le suma que cada país tiene sus propios problemas, países, por ejemplo, que están enfrentando devaluaciones de moneda local muy fuerte, temas de elecciones, temas políticos, pues todo esto va ayudando. Eso nos sirve de contexto para entender por qué estamos presenciando esta alza en inflación en algunos países, unas alzas históricas, sobre todo, ya lo decíamos, ha afectado a Estados Unidos, a los países europeos y, pues, por supuesto, la región de América Latina y el continente africano también se han visto afectados. Cruzo al otro tema que vamos a llevar en paralelo aquí en el debate y conversó ahora con Enrique para hablar de aviación, para hablar de esta industria importante, también fundamental para reactivar la conectividad entre las regiones después de haber estado en un confinamiento tan largo y prácticamente aislados en nuestras casas, en los diferentes rincones del planeta. Enrique, también los saludo. Bienvenido al programa. Como siempre, un gusto tenerlo con nosotros. Y cuando pensábamos que por fin ya comenzaban a despegar los aviones en forma y a reactivarse la industria aérea, llega la variante Omicron y vuelve a dejar a cientos de aviones en los aeropuertos, tripulaciones alejadas de los aeropuertos por estar contagiadas. Y lo peor, carga y pasajeros en tierra sin poder ser transportados. Es así. Lamentablemente, cuando ya pensábamos que estábamos saliendo de esta parte crítica de la pandemia, llegó Omicron y obviamente tiró al piso todos los planes de la industria, tanto de carga como de pasajeros. Es importante mencionar y que la gente entienda que en la aviación no se planifica para mañana, sino se planifica para dentro de los próximos dos, tres años. La decisión que toma una aerolínea hoy no es para mañana, sino para dentro de los próximos cuatro o cinco trimestres. Es decir, si tú planificas comprar un avión hoy, ese avión va a estar operando por los próximos 10, 20 años y por lo tanto esas capacidades ya vienen minuciosamente planificadas y por lo tanto eso viene de la mano con tripulación, viene de la mano con mantenimiento, viene de la mano con trabajadores en los aeropuertos y centenares de otras variables. Entonces, sí, Omicron llegó en un momento que ya pensábamos que íbamos de salida. Podríamos decir que la única parte levemente positiva es que Omicron llegó durante una temporada del año que no necesariamente es la más alta a nivel de viajes. La más alta a nivel de viajes siempre ha sido el verano y el invierno siempre se considera como la parte baja del año en donde la mayor cantidad de pasajeros permanecen en casa o simplemente desean no viajar por las frías temperaturas del hemisferio norte. Entonces, ¿qué sucede ahora? Bueno, nuevamente las aerolíneas se encuentran decimadas, los pasajeros se encuentran incómodos ante una posible cuarentena al llegar a países ajenos, los tripulantes se encuentran ante el miedo constante de no saber qué van a conseguirse en sus aviones y por lo tanto estamos nuevamente ante una crisis sin precedentes. Enrique, sigo con usted para hacerle una pregunta rápida antes de pasar otra vez al tema de la inflación. De acuerdo a lo que usted nos dice, entonces el verdadero impacto de esta ola y de estas cancelaciones de vuelos, sobre todo para la época de Navidad y Año Nuevo, pese a que, como usted lo dice, no es la temporada alta en el hemisferio norte, pero acá en el hemisferio sur es verano y sí lo es, ¿se van a ver reflejados en unos meses más adelante? O sea, el verdadero impacto no lo vamos a ver en las próximas semanas, sino en un tiempo mucho más adelante. Sí, eso es correcto. Recientemente el presidente de la aerolínea Delta, que es la aerolínea más prolífica de los Estados Unidos, declaró que tuvieron un muy positivo último trimestre del 2021. De hecho, tuvieron ganancias por primera vez en mucho tiempo y, sin embargo, esta ganancia no se va a replicar en el primer trimestre de 2022. Por el mismo motivo, la gente tiene miedo de viajar. En mi propio caso, yo tenía que viajar a Italia en enero y decidí no viajar, porque en Italia, al ser el país, digamos, más radical en cuanto a medidas y restricciones se refiere, han decidido bloquear el ingreso de muchas personas que vienen de Sudamérica, por ejemplo, y para poder moverte libremente, para poder subirte en un avión, en un tren, entrar a un restaurante o subirte en un taxi, necesitas mostrar lo que ellos llaman un Green Pass, un pase verde. Este pase verde no te lo dan si vienes de Sudamérica, tienes que hacer unos 10 días de cuarentena y, por lo tanto, personas como yo han decidido cancelar sus viajes no solo para Italia, sino para otros países en la región europea. Entonces, el miedo está reinante, la incomodidad está reinante y, obviamente, la incertidumbre de Omicron y de otras posibles variantes van a seguir perjudicando a nuestra industria. La incertidumbre que no solamente afecta a la industria aérea, está afectando el día a día de todas las labores y, sobre todo, de la economía y la inflación que estamos presenciando. Retomo el tema con María del Pilar en la ciudad de Bogotá. Y quiero, María del Pilar, que hablemos del caso de Estados Unidos. Usted mencionaba aquellos países que han tenido unos fuertes apoyos a la industria local y al empresariado dando bonos y préstamos y dando algunos métodos para salvar las industrias durante el proceso de confinamiento y el cierre de las economías durante el punto álgido de la pandemia. Estados Unidos fue uno de estos países que tomó este tipo de acciones. Entonces, ¿cómo está la situación en este país? Una inflación pocas veces vista en este país norteamericano. ¿Esto qué secuelas puede empezar a dejar en la economía cuando se le está apostando por la infraestructura, por reinsertarse en el comercio internacional con el gobierno de Biden? ¿Cómo lo vio usted? Pues bueno, cuando uno mira un poquito como esa disputa interna sobre la política local en Estados Unidos, digamos, hay todavía mucho debate sobre si este alto nivel inflacionario se ve precisamente como un fracaso de esta estrategia económica que mencionas o si se trata de lo que yo estaba mencionando, disrupciones globales que son provocadas básicamente por la pandemia. Lo que sí es claro es que la inflación se está acelerando a medida que la economía se está recuperando, que está aumentando el consumo de la población y que aún persisten estos cuellos de botella en las cadenas de suministro que están afectando el flujo normal de los productos a nivel global y que parece que esto no se va a recuperar sino probablemente a finales de este año o posiblemente el siguiente año. Entonces, hay unos problemas en las cadenas de suministro, hay una crisis energética que también están haciendo que suban los precios de bienes y servicios que suban los precios de bienes y servicios en plenas temporadas de compra, empujado también por aumento en precios de alimentos, de gasolina, vivienda, autos usados. Ahora, Estados Unidos cuenta con otro factor adicional y es la escasez de trabajadores, una situación que ha hecho subir salarios en algunos sectores de la economía y este problema en el mercado laboral es otro de los grandes desafíos que va a enfrentar la economía estadounidense. Los estadounidenses están renunciando a sus trabajos a un ritmo récord y no es muy claro, digamos, qué es lo que va a pasar. Y el abandono, digamos, de estos empleos se están dando a distintos niveles y es mucho más evidente, por ejemplo, en sectores donde hay trabajadores con remuneraciones más bajas y en sectores donde hay personas que están más expuestas, por ejemplo, a contagiarse. Y este récord de las personas que están renunciando puede tener un efecto, digamos, o puede indicar que los salarios van a aumentar, por ejemplo, una tasa anual superior a lo que se estaba contando y bueno, y esto puede claramente contribuir a la inflación. Ahora, adicionalmente a este tema, está toda la discusión sobre las tasas de interés. En Estados Unidos las tasas de interés se han mantenido en los últimos años en un nivel cercano a cero y la FED ya ha anunciado que es muy probable que este año haya algunos aumentos. Entonces, hay una discusión también y la discusión este año va a girar también en torno a qué tan rápido lo va a hacer y en qué tamaño lo va a hacer. Y esto es muy importante de mencionar porque cualquier decisión que tome la FED no solamente afecta a Estados Unidos, sino que puede tener reacciones inmediatas en los mercados financieros y tener un efecto cadena que va a generar consecuencias en el resto de las economías alrededor del mundo, especialmente economías emergentes, por ejemplo, como las latinoamericanas. Precisamente para allá me dirigía, María del Pilar, esto en cuanto a Estados Unidos, que es un país con una economía inmensa, una economía gigantesca, pero qué hay de la región de América Latina, que podemos partirlo en dos puntos para esta conversación. Hay economías muy dispares, economías muy grandes, otras muy pequeñas, poco tecnificadas. Es una región muy desigual en este ámbito. ¿Cuál es el panorama general que usted ve de la región en torno a este aumento de la inflación? No mencionemos todavía casos muy puntuales para luego analizarlos, como algunos casos críticos en la región. Pues bueno, América Latina fue una de las regiones más afectadas por la pandemia y también cerró el año como la región con un mayor aumento en los precios del mundo. La inflación, digamos, que América Latina, que la región vivió en el 2021, como ninguna otra región, llevó a que sus economías más grandes, por ejemplo, como Brasil y México, tuvieran sus alzas más altas en años de precios. Y obviamente esto ha jugudizado problemas, unos problemas en otras regiones, importantes que siempre han tenido como este fantasma de inflación, como es el caso de Argentina. Nuevamente, la situación es muy parecida a lo que ya he mencionado, un contexto global donde hay bastante liquidez, donde hay estos problemas en las cadenas de suministro, donde estamos enfrentando un aumento en el precio de las materias primas, especialmente como por ejemplo estaba mencionando el tema de alimentos y la energía. Adicionalmente a esto, la depreciación de las monedas latinoamericanas es bastante fuerte y va acompañado de una fuerte recuperación del consumo. Entonces, en el caso latinoamericano, comida, gasolina, gas, energía, son los que están empujando las subidas inflacionarias. ¿Cuál es el problema? Pues que estos son productos de primera necesidad y son las familias más vulnerables las que van a sufrir los efectos más duros en el costo de vida. Ahora, las mayores economías de la región están tratando de controlar este aumento en el precio a través del mecanismo más tradicional, que es el aumento de las tasas de interés. Y esto va a hacer que el aumento de las tasas de interés va a aumentar el costo del dinero, que esto va a tener un efecto importante en la desaceleración económica. Y bueno, sabemos que unas tasas más altas implican, por ejemplo, costos de financiamiento más elevados para economías emergentes. En el caso de que Estados Unidos, por ejemplo, subiera sus tasas, en particular, como es en el caso de América Latina, aquellas que tienen deuda en dólares, muchos de esos países, por ejemplo, en la región, ya están rezagados en relación a la recuperación, una recuperación económica global que se está dando. Y por tanto, cuando se vayan a subir estas tasas en Estados Unidos, que implican costos de financiamiento más altos, pues van a tener una menor capacidad para absorber unos gastos adicionales que se vienen. María Elfilar, dejamos sobre la mesa, retomo la conexión con Enrique, pero dejamos sobre la mesa para que estemos conectados. El caso de Venezuela, el caso de Argentina, y pensemos en otro caso que usted quiera destacar para la siguiente pregunta, para que analicemos esos tres casos puntualmente. Retomo la conexión con Enrique para seguir hablando de la industria aeronáutica, que le ha dejado cerca de 202 mil millones, es lo que le ha costado la pandemia del COVID-19 a la industria aeronáutica desde que comenzó la crisis sanitaria a nivel internacional. ¿En qué aspectos ha afectado, más allá de la parte económica y las pérdidas, qué otros aspectos se han visto seriamente afectados en esta industria? ¿Qué ha cambiado en la industria aérea en estos dos últimos años de pandemia, Enrique? Santiago, es importante recordar que la aviación existe gracias a las personas. La aviación mueve el mundo, mueve las economías, y sin las personas disponibles para viajar y sin las personas disponibles para volar los aviones, hacerles servicio, etcétera, etcétera, es muy difícil que las economías se recuperen a nivel mundial. Entonces, ¿qué significa el alto de tantos aviones alrededor del mundo en tantos aeropuertos? Pues significa pérdida de trabajo, significa que las aerolíneas no van a tener la liquidez para seguir creciendo. Al final, cuando una aerolínea crece, hay más oportunidades de trabajo, tanto para pilotos, tripulantes, inclusive personas de bajo nivel de preparación. Entonces, al final, todo eso se traduce en que el mundo se va a mover con menos facilidad, el precio de los boletos va a seguir subiendo, porque mientras menos vuelos hayan, más altos serán los precios de los boletos, y por lo tanto va a haber menos oportunidad para más personas de volar. Entonces, es una crisis que va a seguir presente por los próximos años, ya que las aerolíneas venían con un alza, con un crecimiento impresionante en los últimos 10 años, y de un día para otro, en marzo del 2020, todo esto se vino bajo. Los aviones tuvieron que dejar de ser producidos, dejaron de fabricarse, dejaron de entregarse, y por lo tanto todas las predicciones que habían hecho en los años 2012, 2013, en adelante, pues han tenido un alto bastante brusco. Entonces, como te mencioné, la expectativa es que el primer trimestre del año que viene va a ser fuertemente afectado por Omicron y quién sabe otra variante, sin embargo, ya con las vacunas más al alcance de todos los pasajeros y tripulantes, pues esperemos que los gobiernos encuentren una manera más equitativa de cómo tratar a los pasajeros internacionales que entran en sus países, porque en este momento ese es el problema más grande, que no hay una cooperación igualitaria entre todos los países, y por lo tanto unos toman unas decisiones que afectan a otros, y las aerolíneas están en el medio esperando las decisiones que sean todas iguales. Las restricciones que ponen los gobiernos con el ánimo de mitigar el impacto de la pandemia, y también yo le sumaría el alto precio del petróleo, ya están máximos similares a los del 2018, eso no facilita el panorama de recuperación. Enrique, ¿cómo está la aviación a nivel de América Latina? Esa retoma de rutas, la retoma de frecuencias, de volumen de pasajeros, de transporte de carga, que es muy importante, sobre todo en América Latina, que es una región tan grande, en muchos casos es mucho más fácil transportar vía aérea que por barcos, y bueno, pues también vemos los problemas que hay en la cadena de suministro a través de los puertos, entonces el avión se vuelve la mejor alternativa. Claro, históricamente la aviación latinoamericana depende mucho de la norteamericana. ¿Por qué? Porque los vuelos del sur al norte, dado que son vuelos tan largos, de seis horas a nueve horas de duración, ellos cuentan mucho con la carga, y tal como lo mencionó la doctora, la carga se ha visto mermada en estos tiempos porque no hay suficiente personal para poder manejar esa carga, subirla en los aviones, descargarla en los Estados Unidos. Han habido retrasos importantes en las aduanas, tanto en Latinoamérica como en el norte, y a su vez la falta de tráfico del norte hacia el sur ha causado que en el sur, en Sudamérica, se vea una disminución importante en el tráfico de pasajeros. Ahora, Brasil ha mantenido su tráfico relativamente estable en los últimos seis meses. Los últimos seis meses han sido algo positivos alrededor del mundo, ya que, como lo mencioné anteriormente, la vacunación ha sido un poco más asequible para todo el mundo. Sin embargo, sigue esa incertidumbre, y las aerolíneas no están apostándolo todo a aumentar el tráfico en este momento, a retornar muchos aviones a servicio, porque están a la expectativa de que pueda suceder a nivel sanitario, tanto en el sur como en el norte. Sí. María del Pilar, retomo la comunicación con usted. Teníamos pendiente analizar el caso de Venezuela-Argentina. Los pongo sobre la mesa porque llama la atención que Venezuela salió de la hiperinflación que ha venido presentando en los últimos años. Tiene una dolarización prácticamente de facto en muchos aspectos de su economía, y Argentina venía enormemente endeudada antes de empezar esta crisis sanitaria y con muchos problemas económicos. Estos países, ¿cómo están enfrentando esta crisis de inflación que enfrenta el mundo entero por la pandemia? Pues, bueno, en el caso de Venezuela, digamos, a diferencia del resto de países de la región, lo que uno parece ver, por lo menos en términos inflacionarios, es un patrón un poquito distinto. No, digamos, Venezuela venía con una hiperinflación desde más o menos noviembre del 2017 y parece que finalmente está saliendo porque lleva 12 meses con un aumento en los precios que es inferior al 50% mensual. Entonces, esto uno los podría hacer pensar que podría estar saliendo como ese periodo negro. Obviamente, la medida económica estrella de Venezuela en este 2021 fue la entrada en vigor el 1 de octubre de esta nueva moneda que es el Bolívar Digital, que eliminó seis ceros con respecto a la anterior, al Bolívar Soberano, lo que va a representar, lo que representa es la tercera reconversión en lo que va al siglo, pero parece que, digamos, puede estar impulsando este patrón positivo de salir de estas décadas negras inflacionarias de Venezuela. En el caso de Argentina, este aumento en la inflación sí es uno de los principales problemas macroeconómicos que siguen como un fantasma en Argentina. En las últimas dos décadas, excepto un par de años, digamos, todos los índices de inflación anual han sido de dos dígitos. En el caso en particular del 2021, cerró con una inflación de más del 50%, muy por encima, por ejemplo, de la del 2020 y de lo que se pensaba que iba a ser la del 2021 por el Banco Central. Ahora, esto se ve aquí, una política expansiva que se aplicó para lo que estábamos mencionando para atender todos los efectos y las consecuencias de la pandemia y estimular la economía, tras una fuerte recesión que ya venía desde el 2018 a 2020 y con un banco central que básicamente ha recurrido completamente a la misión monetaria para financiar al gobierno. Adicionalmente, ha optado por otro tipo de políticas, precios regulados, congelar precios de productos de consumo masivo, por ejemplo, alimentos, medicamentos, ha limitado las exportaciones de carne, de carne vacuna, ha subsidiado fuertemente la energía, pero parece que estas políticas no han sido muy exitosas. María El Pilar, y rápidamente, en este panorama de América Latina, ¿qué países lo están logrando manejar relativamente bien, a pesar de las dificultades que implica esta inflación alta? Pues yo diría que Colombia, mal que bien, lo están manejando relativamente bien en términos de crecimiento y en términos de inflación. Normalmente nosotros estamos por encima de lo que fue nuestra inflación objetiva en 2021, pero igual fuimos una de las inflaciones más bajas de la región. Sin embargo, el panorama del 2022 es todavía muy incierto, porque tenemos elecciones presidenciales en el camino, donde hay una incertidumbre inmensa. Entonces, a pesar de que en el 2021 no lo hicimos tan mal relativo a otros países de la región, estuvo obviamente peor a lo que pudimos haber hecho sin pandemia, pero tenemos un 2022 al que, igual que Brasil, vamos a tener elecciones presidenciales y esto puede cambiar completamente el panorama económico del país. Enrique, en los últimos días hemos visto una disputa entre las aerolíneas y las aerolíneas de Estados Unidos y las autoridades de este país en torno a la puesta en marcha de la tecnología 5G en este país. Las aerolíneas han dicho que cancelarían algunos vuelos en algunos aeropuertos que quedan muy cerca los centros urbanos de las ciudades estadounidenses, incluso algunas aerolíneas internacionales también han suspendido algunos vuelos a Estados Unidos. ¿Es tan riesgoso esto para la aviación, la puesta en marcha del 5G? ¿Y esto qué tanto va a afectar a esta ya crisis que vienen arrastrando las aerolíneas por la pandemia? Sí, Santiago, sí, afecta y afecta en manera importantísima. Permíteme explicarte brevemente. En los aviones, en las cabinas de vuelo, hay un instrumento que se llama radioaltímetro. El radioaltímetro te dice la altura que tiene el avión sobre el suelo, sobre el nivel de suelo que tienes abajo. Ese instrumento es fundamental para poder aterrizar en situaciones de visibilidad reducida. Y también te puedo decir en situaciones de visibilidad cero. Hoy día los aviones pueden aterrizar sin ver para afuera. Es una cosa maravillosa que gracias a este instrumento que se llama radioaltímetro pueden hacer. Ahora, la banda 5G. La banda 5G, que es una banda nueva, que va a ofrecer una velocidad increíble de navegación a través de los celulares, es una banda que tiene una frecuencia que hace interferencia con estos radioaltímetros. Por lo tanto, aviones, ciertos aviones, en este caso serían los Boeing 787-747-8, tienen una interferencia importante con la banda 5G. Y se han visto ya un par de casos, casualmente en el aeropuerto de Palm Beach en Florida, un avión que venía perfectamente aproximando la pista, le sonaron alarmas de que iba a colisionar con el suelo, cuando no era en realidad ese el caso. Después de hacer una investigación, la aerolínea descubrió que, por culpa de la interferencia que tuvo la banda 5G con los instrumentos del avión, estas alarmas sonaron. Y por lo tanto, en una situación crítica como lo es de cero visibilidad, esto sería una potencial catástrofe. Entonces, ¿qué decidieron las aerolíneas internacionales como Emirates, como ANA, como British Airways inclusive, que tiene estos aviones, decidieron cancelar los vuelos hasta que la FAA tomara una decisión y en conjunto con las telefonías con AT&T y Verizon, en este caso en los Estados Unidos, para llegar a un acuerdo. Ahora, lo lamentable es que ya han pasado un par de años desde que se anunció la posible instalación de esta banda y la FAA apenas dos días antes de su activación fue que soltaron esta directiva en la que recomendaban no volar esos aviones a territorio norteamericano. Enrique, rápidamente, porque ya estoy llegando a la recta final del programa, esto entonces se traduce otra vez en pérdidas para las aerolíneas, tener que dejar aviones en sus bases, suspender rutas lucrativas hacia los Estados Unidos. ¿Cuántos números negativos? Mira, fíjate que el 45% de la flota de los Estados Unidos actualmente tiene el sistema que hace interferencia con la banda 5G. Entonces, no hace falta explicar mucho cuando el 45% de una flota de más de 5.000 aviones se ve afectada. Entonces, sí, es realmente casi un knockout en una época que se esperaba salir adelante y no se está logrando. Y puede ser la estocada final para muchas aerolíneas que no tienen músculo económico y pues les afectará considerablemente. Retomo para el cierre del programa el tema de la inflación. María Pilar, me quedan pocos minutos. ¿Cómo se puede revertir esta situación en palabras muy claves y muy puntuales para las personas que no somos economistas desde su punto de vista? ¿Cómo puede empezar a mejorar esto? No, es un poquito, es un poco difícil, ¿no? No, precisamente porque es un fenómeno global. Las típicas soluciones que uno podría pensar para manejar dentro de cada país, pues dependen en gran medida de lo que pasa en el resto del mundo y sobre todo de cómo avanza, por ejemplo, el proceso de vacunación y de la potencial aparición de nuevas variantes del COVID. Sin embargo, muchos de estos países están intentando utilizar esta herramienta clave para manejar la inflación, que es el aumento en las tasas de interés. Al subir las tasas de interés, el costo de pedir prestado aumenta. Esto claramente va a afectar a las empresas y los consumidores que requieren créditos para hacer inversiones, para comprar una casa o para simplemente consumo. Entonces, el problema es que cuando las economías recién están tratando de levantar la cabeza después de esta recesión, pues esto es un choque. Las tasas de interés más altas no van a ayudar a apuntar la recuperación. De todas formas, la subida en las tasas es la forma más directa de controlar las presiones inflacionarias y muchos países están recurriendo a esta medida, incluido Estados Unidos, que parece que lo va a hacer a lo largo del 2022, y países de América Latina, donde los bancos centrales ya han empezado a subir las tasas de interés a toda velocidad para frenar y para detener los precios. Sí, y también para el cierre de la conclusión, desde el sector aeronáutico, Enrique, ¿qué esperan ustedes para el 2022? ¿Nubarrones, turbulencias? ¿Cómo ven ustedes este año para este sector? Muy difícil predecirlo, Santiago, hasta que los gobiernos no se pongan de acuerdo y los reguladores no se pongan de acuerdo. Yo creo que es realmente difícil ser muy optimista. Yo sí creo que el nivel de vacunación ha sido muy, muy efectivo, y sí creo que las aerolíneas ya han tomado las suficientes medidas para tratar de no aglomerar tantas personas dentro de los aviones y hacerlos sentir incómodos. Pero nuevamente, todo depende de la política, todo depende de las decisiones sanitarias que tome cada país para que esta industria, que es tan importante y tan vital para el mundo entero, pueda salir adelante. Pues ya veremos cómo se va desarrollando este 2022 en términos económicos y cómo afecta esto a la industria aeronáutica. A Enrique Perela en la ciudad de Caracas y a María del Pilar López Uribe en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Les agradezco por haber estado con nosotros y haber puesto en palabras simples estos dos temas complejos de economía y de industria aeronáutica que han sido afectadas por esta ola de contagio de la variante Omicron a nivel mundial. A ustedes, muchas gracias por la sintonía y pueden seguir dejando todos los comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Y, por supuesto, pueden seguir viendo France 24. Siga con nosotros. ¡Gracias!